qué tal aventureros bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hemos venido a visitar el mirador la doncella que cuenta con esas bicicletas aéreas cuenta con puente extremo tipo san ignacio también la visita a la catarata de guantangoy y además la catarata el cañón como siempre si eres nuevo en mi canal me presento mi nombre es eric álvarez y esto es aventura sin pausa el distrito de san mateo de otago pertenece a la provincia de guarochirí y está ubicado dentro del departamento de lima un distrito actualmente bastante turístico en donde podrás disfrutar de múltiples sitios como el mirador la doncella el teleférico guarochirano la catarata cinco cerros con su piscina natural y el poblado de santa rosa de cantacalla donde encontrarás la catarata de guantangoy y la catarata el cañón ahora bien para llegar a este distrito vamos a partir desde el parque echenique de chozica bueno el turero cuando vayan a tomar los carros que van hacia cancha calla que es el primer destino que vamos a visitar ya que allí se encuentra la catarata guantangoy ya saben que ahí le queda el parque echenique y van a tomar a la mano derecha hacia acá que es donde se encuentran los conocidos otaguinos y bueno el costo del pasaje es de ocho soles también me comentan que este paradero está abierto desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde aproximadamente así que toma en cuenta ese dato para que sepan los horarios y donde tomar el bus una de las cosas que debes tomar en cuenta al momento de visitar este distrito es que está prohibido el ingreso de frutas y que también deberás contar con tu carnet de vacunación ya que te lo pedirán en una parte del camino algo que me encantó bastante de mi visita a san mateo de octavo que realmente debo de reconocer es la gran hospitalidad y atención de los pobladores de la zona entre ellos el señor bryan nuestro conductor de su vida este gran personaje que desde un principio se mostraba muy emocionado al saber que venía de visita a san mateo de octavo y que vendría para firmar sus grandes atractivos turísticos para poder enseñarles a ustedes todo lo que con tanto esfuerzo sus pobladores han construido para impulsar el turismo durante el camino bryan me comentaba que existía un lugar llamado la escuela en donde se podía hacer práctica del deporte conocido como rapper y que en una parte del camino se podía apreciar la cara de un inca en la silueta de la montaña en nuestro camino el primer pueblo en la ruta sería santo toribio de cumbe que es donde actualmente se encuentra el primer puente extremo de san mateo octavo y seguido de este el mirador la doncella una vez que pasamos el poblado de cumbe nos encontraremos con dos caminos el de la mano izquierda que nos llevará a san juan de lanca donde conseguiremos el teleférico el puente de los 2000 suspiros el pueblo de salpín y el poblado de cancha calla mientras que por la mano derecha conseguiremos el pueblo de santa cruz de ucros donde se encuentra la catarata cinco cerros nuestro caso tomaríamos el camino de la parte izquierda ya que nos dirigíamos directamente hacia el poblado de cancha calla aventurero después de casi una hora y media de viaje ya nos encontramos por acá en el pueblo de cancha calla ya que vamos a visitar la catarata de guantan goy por ahí está el sendero y bueno la verdad es que estoy bastante sorprendido yo vine algo hace algunos meses a visitar la catarata cinco cerros y a visitar el teleférico sin embargo ahora san mateo dotado tiene muchísimas otras novedades vamos a iniciar la caminata dice que son aproximadamente de 10 a 15 minutos y bueno y les voy a seguir mostrando el sendero estamos justo donde dice guantan goy así que por ahí es el camino hacia la catarata ya les voy a mostrar por acá aventureros hemos llegado hasta acá hasta la catarata guantan goy sin embargo chicos lamentablemente el día de hoy no hemos conseguido catarata está completamente seco porque dicen que están limpiando la sequía y han trancado el paso del agua así que bueno chicos lamentablemente hemos venido hasta acá y no hemos contado con suerte el día de hoy hemos venido un día lunes pero al parecer el día de hoy precisamente han hecho mantenimiento sin embargo al parecer hay otra catarata más abajo que se llama el cañón y ahorita vamos a bajar hasta allá para ver si logramos mostrarles esa catarata y no perder el viaje de la visita a este pueblo debo reconocer que en ese momento sentí un poco de tristeza al no poder apreciar la caída de agua sin embargo debía continuar con ánimos ya que después vendría la mejor parte del viaje pero aquí vamos bajando hacia la otra catarata el cañón y hemos seguido el camino que está por acá ya por allá por la parte del estadio nos está esperando un poblador de la zona que nos ha invitado a bajar para conocer su catarata algo que he visto acá es que la gente es bastante amigable y eso me agrada mucho de hecho es algo que siempre me gusta mucho de las provincias que las personas son bastante amigables y de buen corazón eso habla muy bien de cada persona y hace que la visita a estos lugares sea bastante acogedora así que bueno mis amigos aquí vamos bajando vamos a llegar al estadio ya que por ahí está la entrada a la catarata pintureros acá nos hemos conseguido con el señor Keiber que es el tesorero de la municipalidad de Cancha Calla y nos ha invitado a conocer la catarata el cañón también me está contando que están trabajando en unos proyectos para que los visitantes puedan tener la catarata activa todos los días bueno el día de hoy como vieron en la parte anterior no conseguimos la caída de agua de Guantangoy porque se encuentra en este momento en mantenimiento y también le están haciendo una base de cemento para que puedas tener donde bañarte como vieron también ya han hecho un vestidor para que puedas cambiarte y tengas más comodidad a la hora de venir a visitar esta zona y bueno mis amigos acá vamos a conocer la otra catarata también me cuenta que están haciendo el proyecto de un próximo puente extremo que va a estar acá ubicado de 500 metros aproximadamente ya tenemos una vista de la catarata del cañón acá varios amigos están trabajando también para que esta catarata pueda funcionar con normalidad y puedas venir a visitarla sin ningún problema incluso te puedas bañar acá en esta catarata están fabricando un puente ahí al fondo está la catarata vamos a bajar a ver si podemos apreciar más de cerca esta catarata para mostrarles mi amigo bueno chicos ya acabamos de disfrutar de esta increíble catarata la verdad nos dimos un baño y el agua está demasiado rica la verdad se los recomiendo y bueno aquí mi amigo los va a invitar a que vengan a visitar bien amigos le invitamos acá al cañón y a la catarata de Huatangoy especialmente los sábados y domingos hoy día está en mantenimiento porque cuando ustedes lo ven hoy día también estamos trabajando acá un grupo de comuneros animosos y también invitamos a algunos que vengan disfrutan conozcan nuestra realidad de nuestro pueblo hermoso Santa Rosa de Canchacaya gracias amigos que los disfruten lo mejor así es ya lo saben aventureros así que no dejen de venir a visitar y siempre recuerden un turismo consciente chicos si traen su basura se llevan su basura no contaminen para que podamos seguir reactivando el turismo en todo el Perú y poder seguir disfrutando de cada sitio espectacular así como lo son estas cataratas pero ya acabamos de bajada hacia el mirador la doncella la verdad el día de hoy no vamos a visitar el teleférico porque ya en otro video como les mostré he visitado ese teleférico así que bueno si tú quieres de pronto visitar eso en esta ruta ya sabes que tienes tres opciones de teleférico para que puedas visitarlo y vivir esa experiencia también otro dato importante que quería comentarles es que las movilidades salen cada 40 minutos desde el pueblo hacia Chosica y hay movilidades aproximadamente hasta las 5 5 y media de la tarde así que tomen en cuenta ese dato para la hora de regresar acabamos de bajar por allá nos ha dejado la movilidad y bueno ahora nos toca seguir este pequeño camino para llegar al mirador y probar la experiencia de subirnos en esas bicicletas y el puente extremo a ver qué tal ahí les voy contando y ahí les voy mostrando en esta parte el camino se divide en dos pero tenemos que seguir hacia la mano derecha y aquí arriba como pueden ver es donde está el mirador en los aventureros ya nos encontramos por acá en el mirador de las oncellas como pueden ver la mano de este lado la luna hacia allá se encuentra lo que es el puente extremo y aquí las bicicletas así que bueno vamos a esperar nuestro turno para probar la adrenalina de montarnos en cada una de ellas para poder hacer uso de las instalaciones deberás cancelar un boleto de 10 soles para subir al puente tibetano de 20 soles para subir a las bicicletas y de 5 soles para subir a la mano acá estamos ya en el puente extremo vamos a cruzar se siente un poco adrenalina la altura pero bueno acá vamos con las chicas y vamos un pasito a la vez porque la altura la verdad está un poco tenebrosa estamos a mitad del puente colgante extremo y bueno la verdad si me preguntan y miro hacia abajo si se siente un poco de miedo no les voy a mentir la verdad yo le tengo un poco de fobia a las alturas sin embargo me encanta mucho la aventura la adrenalina y bueno son momentos que tienes que enfrentar este tipo de miedo para poder disfrutar y no quedarte con las ganas de haberlo intentado así que acá estamos chicos ya vamos casi más de la mitad del puente y bueno venciendo los miedos tienen que venir a vivirlo de verdad que si esta experiencia es única aventureros ya vimos la experiencia del puente extremo la verdad es una adrenalina total y bueno ahora nos falta probar las bicicletas pero la verdad se pasa increíble están excelentes estos nuevos lugares de acá de San Mateo les recomiendo que vengan a visitarlo totalmente y bueno ya tienen toda la información de cómo llegar a la catarata Guantangoy también visitar la otra catarata que está más abajo la catarata El Cañón y bueno ya sabes que tienes tres opciones para teleférico acá tienen el mirador de la doncella tienes la parte del puente extremo las bicicletas y ahí tienes la mano del mirador y la media luna también más hacia abajo tienes otro puente extremo donde también puedes probar si es que estás interesada en ello ¡Gracias! 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 como podemos ver acá la imagen ahí es donde está la doncella de costado en esta parte de acá no sé si logran apreciarla acá están sus brazos y está de costado la doncella bueno aventureros ya hemos visitado el mirador de la doncella y con esto finalizamos el recorrido de hoy en San Mateo de Otao y bueno si quieren visitar también la catarata de cinco cerros y necesitan referencia ya saben que en mi canal también tengo un video de San Mateo de Otao así que bueno chicos ya lo saben y bueno aventureros antes de despedirnos vamos con el gasto total de este full day el costo del pasaje del parque Chenique hasta Canchacalla fue de ocho soles el costo del pasaje de Canchacalla hacia Cumbe fue de seis soles el costo de la bicicleta fue de veinte soles el costo del puente extremo fue de diez soles y el costo del pasaje desde Cumbe hacia Chosica fue de seis soles lo cual hace un gasto total de cincuenta soles por este full day aventureros así llegamos hasta la parte final de este video y si llegaste hasta aquí te invito a que te suscribas porque toda la semana subimos un nuevo video de una nueva aventura a este canal y te enseñamos a viajar con poco presupuesto así que ya lo sabes mis amigos no olvides darle like también si te gustó el video también tengo bastantes videos recomendados que por cierto te dejaré unos videitos por acá para que te los vaciles y bueno conmigo será hasta un próximo video bendiciones chao chao chao